Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá An enemy has been slain An enemy has been slain Me, Neil, never Wait for me Launch, attack You have slain an enemy You have slain an enemy Sorry Me, Neil, never Never Hey, hey Killing spree Am I right behind me Failure is not an option Me, Neil, never Me, Neil, never Turtle resurrecting soon Is not ready Killing spree Enemy has been slain Enemy has been slain At the end of the feature Khali, you have slain Las dos полов Vamos aaste and shells ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!